Bienvenido a DN Deportes. Sigue la fiesta en Catar. Argentina clasificó octavos de final, líder del Grupo C en Catar 2022, tras vencer 2-0 a Polonia. Con los goles de Alexis McAllister y Julián Álvarez, Argentina derrotó a Polonia y obtuvo su clasificación a la ronda de octavos de final como líder del Grupo C en Catar 2022. En el estadio se ve a los grandes mundialistas felices arengando por su equipo argentino, Batistuta, Agüero, Sorín, Cambiazo, Zanetti y Crespo alentando a la selección argentina en la victoria ante Polonia. Polonia clasificó. Me da mucha lástima por México. Mucha lástima. Polonia no merecía clasificar. Me da pena por México.